Obviamente estamos con Pancho Cabero, una persona que nosotros queremos muchísimo, todo el país quiere y además que se ha sumado siempre a muchas campañas importantes de salud y de protección al medio ambiente. Pancho, mucha gente me está escribiendo en este momento y obviamente te escucha toser y está preocupado, pero hay que decirle a la gente que tú eres alérgico. Yo soy alérgico, yo tengo arma, de hecho también sé que soy una persona que está predispuesta en ese sentido, pero esto es una alergia y obviamente con la tensión y con todo esto, es algo que me acompaña desde chiquito. No me preocupa, si yo tuviese fiebre, si estuviese, no me he puesto mi narador por estar acá, si estuviese, obviamente voy a llamar, voy a hacer, yo estoy siguiendo exactamente los pasos, yo no estoy ni con fiebre ni con un estado terrible como para hacer que la prioridad sea conmigo. Hay un montón de ancianos, un montón de abuelitos, que ellos son la prioridad y me parece que aprendamos de este error que se ha cometido, porque no hemos visto, no hemos chequeado, va a suceder, ojalá que no suceda, en otras casas, en otros sitios, este es un edificio con 250 personas. Y además que hay mejores mujeres embarazadas también, también en tu caso, también en tu caso. Por supuesto, por supuesto, entonces, nada, o sea, yo lo que estoy pidiendo en el grupo es tranquilidad, calma, no ha pasado nada, simplemente, este, o sea, si ha pasado, lamentamos muchísimo, yo creo que este doctor ha, por no querer contagiar, él no se ha salvado, yo pienso eso, ¿no? Entonces... Que ha preferido quedarse en su casa. Sí, 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 es un, era un doctor, era un doctor, un psicólogo, y recontra bueno, recontra buena onda, y se encerró, el, el mismo, eh, eh, de seguridad, me dijo, yo lo he visto, pero no se quiso ni acercar, y se vio porque él ya sospechaba que tenía esto. A mí lo que... Se ha levantado de su cama, porque dijo, no, yo tengo esto, y se ha ido a hacer la prueba, y la prueba ha llegado cinco días después, cuando él ya no estaba vivo. Claro. Ahora, a mí, a mí, lo que me preocupa son las declaraciones, justamente, del representante del MinSA, que solo, digamos, que estarían, van a hacer unas pruebas a la gente que vive en su piso, y con algunas personas que ellos piensan que puede haber tenido contacto. Yo lo que creo es que, en este caso, en este caso, deberían hacerse a todo el edificio una prueba, o conversar con todas las personas del edificio, porque, obviamente, hay un portero que ha tenido contacto directo. No, uno, varios. Y con todos, después, y ojo, hay dos porteros que se fueron a, o sea, obviamente, por ser adultos mayores, se fueron a sus casas. Estos porteros también tienen que ser descartados porque están en sus casas, son adultos mayores. Así es. Entonces, acá se tiene que hacer una investigación de red, de ver por dónde está. A mí, a mí, de hecho, en prioridad, a mí ponga mi prioridad, última prioridad, acá hay adultos mayores, acá hay niños, acá hay mujeres embarazadas, gente que es predispuesta a todo este, a todo este tema. Entonces, este, hacer prioridad a ellos y aprender de los errores y visionar, visionar, adelantarse a los hechos. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que se tiene que hacer. No puede ser posible que el cadáver no lo recojan todavía. Puta, es increíble, mañás, increíble esa vaina. Claro que sí. Te mando un fuerte abrazo, Pancho, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, por favor, pídele a los vecinos. Ustedes tienen como una comunicación en un chat, obviamente, que se cuiden, que no salgan de sus casas. Por favor, a la gente del MISA le recomendamos, por favor, no pueden... Y ahora, Cristian, una cosita, otra cosita, por ejemplo. Ya nosotros ya estamos inamovilizados. O sea, yo salgo a la calle porque tengo que comprar algo, sería un irresponsable, ¿no? ¿Cómo vamos a salir a comprar las cosas? Así es. ¿Cómo van a salir? ¿Qué cosa? O sea, ¿qué hago yo? Salgo, yo voy a salir en los medios. Claro. Sería un irresponsable. Así es. Mandar a alguien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá ahora? Claro, ahora ustedes prácticamente están, no se van a poder... Porque yo no sé si estoy contagiado, ¿no? Y salgo a contagiar porque tengo que vivir, tengo que comer. ¿Cómo es ahora el protocolo? ¿Y tú has pensado hacerte la prueba, Pancho? O sea, depende del MISA, ¿no? O sea, por lo menos uno de cada familia tiene que hacerse el protocolo para ver si está... Para ver si... Porque no creo que sea necesario hacer a todos. Uno de cada persona que está junta tiene que verse porque si uno está sano, el resto...